Dos activistas del grupo ecologista Just Stop Oil fueron detenidos este miércoles después de rociar con pintura naranja el famoso monumento megalítico de Stonehenge en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. La policía de ese condado explicó que ambos, identificados como Niamh Lint, de 21 años, y Rajan Naidoo, de 73, afrontan acusaciones por dañar el monumento histórico mientras continúan las investigaciones. Los hechos ocurrieron, según muestra un vídeo difundido por el propio grupo en sus redes sociales delante de testigos y ciudadanos que visitaban Stonehenge y que intentaron intervenir. Mientras que el primer ministro británico Rishi Sunak lo condenó como un lamentable acto de vandalismo durante la campaña electoral en el Reino Unido, el grupo ecologista dijo que su protesta era para reclamar que el próximo gobierno del país suscriba un plan internacional para eliminar los combustibles fósiles en 2030 y aseguró que la pintura desaparecerá con la lluvia.